Música Estamos en Farmacias Previlei con una gran visita y se trata de Hernán Drago que hoy está en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo estás Hernán? Bien, bien, la verdad que bien. Recién llegado, recién llegado, salimos tempranito de allá de Capital y bueno, acá en la Farmacia Previlei, muy contento nuevamente de que me abran las puertas. Gracias a vos también, siempre por recibirme, a toda la gente que cada vez que me acerco acá a la ciudad se acerca también y muy contento nuevamente presentando mi fragancia masculina ahora por ahí con la excusa del Día del Padre también y que tantas alegrías me ha traído sobre todo esto, ¿no? Salir y verle la cara a la gente que siempre se acerca, a pedir una foto con una sonrisa, a la familia y eso la verdad que me llena de amor. Sí, la mejor excusa es que llega el Día del Padre y tenemos una fragancia increíble para ellos que simplemente se llama Simple, parece un juego de palabras. Bueno, habláles un poquito acerca de esta fragancia. Bueno, para arrancar el nombre básicamente, así simple, porque yo quería que literal y metafóricamente esté mi esencia en este producto. Literal porque yo he estado en toda la etapa del desarrollo, de la lección, de maceración, de probarla, de testearla en distintas pieles, en el aroma final, en el packaging, en el envasado, en el armado, en la gráfica y simple el nombre también porque me refleja mi manera de vivir la vida, de cómo es mi esencia. A pesar que me hayan pasado cosas como la mayoría de la gente cuando ya llega a cierta edad, cosas simples y cosas no tan simples, complejas. De hecho, mi trabajo también me ha sorprendido con muchas cosas, pero sigo manteniendo esa esencia y es lo que promulgo y predico, seguir manteniendo la simpleza y nunca perderla. Muchas veces he entrevistado a Hernán Drago a lo largo de estos 17 años de programa y el próximo perfume, la próxima fragancia podría llamarse humildad, porque es algo que lo caracteriza. Mirá, yo te agradezco mucho y me das también un pie, porque esto, como te decía recién, el nombre también me representa. Yo, como te decía antes, quería que solo en el nombre también ya me identifique, independientemente de cómo le iba a ir comercialmente, que gracias a Dios le va muy bien porque lo apoyamos. Agradezco siempre a toda la gente que confía en nosotros. Estamos desarrollando ahora también otra nueva fragancia masculina. Esta simple se va a mantener y estamos justo buscando el nombre también. Y lo de simple también lo encontraron mis seguidores. Yo un día, siendo un vivo, en mi cuenta de Instagram es cómo le pondrían a una fragancia mía. Y así como dijiste que podría ser humildad, empezó mucha gente. Naturaleza, vivir, soñar, proyectar y un montón de cosas que me identificaban. Pero todo era simple. Todo llevaba a que hasta que alguien dijo simple. Dije, mirá, no nos quememos la cabeza buscando cómo va a ser el nombre. Es más simple. ¿Cuál va a ser el nombre de mi fragancia? Es simple. Y lo encontró la gente que está del otro lado. ¿Sabés quiénes lo encontraron? Me voy a dar vuelta un segundo. Lo encontraron ellas también. Y así surgió esta mi fragancia femenina. Ellas son las que me dijeron simple ponele. Y cuando pensamos en la fragancia femenina, ¿cuándo vas a sacar un perfume para nosotras? Me preguntaba la mujer. Ellas. Enganchó todo, pero perfecto. Realmente. Hoy tenemos a Hernán Drago. Estamos felices aquí en Farmacias Previlei. Gracias por tu visita. Y ya saben, ¿quieren un regalo para papá? Simple es la opción ideal. Gracias. Gracias a vos y gracias a Previlei también. Además por abrirme las puertas de su familia. Y gracias a ustedes por estar de la otra vez. Farmacias Previlei. Siempre pensando en vos. Gracias. Gracias.